Bailanos, y así empezamos Organización Electro Voice Electro Voice USA, México Y de nuevo A seguir bailando Con Raúl y su onda rítmica Dicen Vamos a empezar a bailar el tema De la mitad del mundo, Ecuador Canazas La payaso Manila A seguir bailando Esa noche sonidemos al grito de guerra Muelitos espectáculos Para mi canal Esa noche el caras Esa es su canción San Felipe Santiago Para el taño Para el tanque Chavitos Toluca Pequeños locos Gaspar El Uri La payaso Manila Para el baño Para el baño Teresona Auténticos Amazonas Todos los morros Coritos villanos Coritos villanos Aquí siempre AYAYAYAYAYAYE Yo soy Como dice Échenle micarrotas Toda la banda más perra Activo Sede Sede Toluca Pancho Locos Algo, Pared Rota, El Pony, El Fer, Chori, Ese Nene Guerrillero de Piedras, Blancas y Pandillas Loca Reyes Oremes Pequeños Locos, Chamaco 52, EPP Palmeros y Chicas Palmeri, que presenta la gente de Isla Huaca Dígase la noche Para los lunituds, que milagro, para el anillo, hoy presente, para el bebé, Perifred y Slepi, hoy diciembre Organización Electro Boys, TV Chavita Mix A protección, de parte de mi compadre Yair, y los huesos del diablo, esa noche Ya va a ser mi vecino, eh Reportando desde el cerrillo Piedras Blancas Comalitos Master Boy Para Espazo Yohan Y Mauricio Ese porquí Se llama Caras Saras Santa Catarina Esos sujetos se llama ya Para el Gaspar Lexer Para Charly Ellos son otra cosa Ellos son como Don Peter Otra cosa La payaso manita Todos los morrilocos Para Everred y Sema Cheque Para Yariberto Esa noche Saca el pañuelo Indestructible de la visante villana Venga, na luguito, gracias El gran combo Para la organización Chacalosas de la cumbia La payaso manita Toda la vida Todo el año Férmenes el osito Fantasma Activo CDC Auténticos de Amazona Raza Fantasma Sonos Fantasma Internacional Reyes el barrio Esfils Esfeli Almano Yane Juárez Piquito Sobreve Pesebrayas Pequeños locos Reyes el barrio Kaiser Chiquel Marritos Villanos Sondra Vigal Morros Monsay Llego Dicto Piquito Sobre Caras 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 Esas Hermenes Chiras Osito Estas Caras 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 Esa es tu canción El sonido robótico El original El más perro del hueva La payaso manía Ese gato, Adriancito, Juanito, San Miguel Almolecán Esa noche Vamos a la reja muñecos Tranquilos Para Chadas Bebe Para Marianita Chavitos Es ese Van la burra Ese diablo Segundo de Ixtlahuaca El tema sabroso que hemos bailado y hemos disfrutado en este lugar La gente de San Buenaventura Estamos apenas iniciando Estamos apenas calentando este programa Auditivo musical Cervecita, cervecita El Trabajo Yo que soy México México Juntos PIZO PIZO Ganyah Juntos Juntos